Una mañana nos despertamos al sonido de una recia lluvia, acompañada de un fuerte viento, al recorrer la cortina para echar un vistazo hacia afuera, yo descubrí que una hermosa araña negra y amarilla había tejido su telaraña afuera del marco de la ventana, la observé por un instante, ella parecía indiferente a la tormenta, parecía quieta mientras se aferraba su telaraña oscilante, cuando hubo calma en el viento la araña comenzó a reparar y a agrandar su telaraña, cuando el viento empezó de nuevo dejó de trabajar y volvió a aferrarse a su telaraña, aprendamos pues una lección de esta débil criatura, nosotros también nos aferramos a la débil telaraña de la vida y a veces nos sentimos acosados por las tempestades, las pruebas y el desaliento, parece como si la tormenta fuera a destruirnos, en lugar de permitir que nuestros corazones se llenen de temor y desesperación, pongamos nuestra mirada en nuestro Padre Celestial y confiemos en Él con la confianza de un niño, confiemos que Él en su soberanía sabe lo que más nos conviene a nosotros y esperemos pacientemente a que pase la tormenta, luego podemos continuar nuestro trabajo tranquilamente según Dios dirija, esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición, no olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó, Dios les bendiga.